Y vamos a, bueno, vamos a aparcar por aquí Estamos aquí cerca de la Puerta Alcalá Hemos dado un par de vueltas, la verdad Ah, mira, aquí estaba, ¿cómo se llama este sitio? Ramsex Ramsex es donde iba el Tito Verni con las putas Estuve yo el otro día ahí Ah, pues en Ramsex es donde se cogió toda la trama del Tito Verni Y mira, donde vi el otro día Al de Aldama, antes de que le detuvieran Que digamos que es un hotel de lujísimo, ¿no? Que te cagas, un restaurante Estuve yo el otro día, estuve yo el otro día ahí Mira, el Patrio de los Leones y tal, y luego Arde Que Arde a mí me mola Ahí estaba Al de Aldama el otro día Hay que buscar un aparcamiento, ¿no? Estaba de Aldama dos días antes de que le detuviera la Policía Nacional Uff, creo que hay que girar y volver a aparcar en el parking ese de aquí Bueno, aquí está la embajada francesa, si quieres por aquí también se está bien Hay un japo aquí detrás también, muy chulo Bueno, voy para allá y vuelvo O sea, esta que es la, para entrar en el parking este de la derecha Vale, vale, perfecto Tío, parejo como la gente, la abuela que no sale de casa nunca Y la llevas y te va diciendo lo que hay en cada sitio Ay, mira, aquí había antes una costurería Todo esto era campo Todo esto era campo Bueno, Madrid está bonita O sea, Madrid hay una noche muy chula, tío Hay muchísima variedad gastronómica A ver cómo será el metro ¿Se escucha bien? Yo creo que sí, seguramente sí Sí, seguro Seguramente sí Y si no, pues nada, quedamos otro día, te imaginas ¡Ja, ja, 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 ja! Repetido Como si nos hubiera costado La próxima vez en un jacuzzi, tío Paso menos caro que aquí ¿Sí, es que sí? Sí, sí 100% Qué guapa Itana Qué guapa, es que más ¿Te gustaría tener, ahora hablando claro, ahora que no tiene novia ¿Te gustaría tener una cita con Gaitana? No podría porque no quería perjudicarla en su trabajo Pero imagínate Y no, porque todavía estoy Tengo para, mira, se lo recomiendo a todo el mundo, tío Para empezar una relación con alguien Por favor, asegúrate de cerrar De cerrarte bien emocionalmente la anterior ¿Tú alguna vez empezaste con una persona Estando todavía un poco pillado por otra? Sí, yo creo que a todo el mundo Aunque sea más joven o más mayor Nos ha pasado de Solapar una con la otra Y eso, ¿tú crees que funciona? Un clavo sacando clavo No, no, no No funciona en absoluto, tío Te sientas incluso peor Terminas haciendo daño a alguna de las partes Exacto O la echas todavía más de menos O tal O intenta buscar en la nueva persona Las mejoras de la anterior Es que al final Hay que hacer un final Y dejar un tiempo Sí, hay gente que tarda en superar a su expareja Porque la sigue amando meses O incluso años Joder Hasta que no superes a la anterior, amigo mío Os recomiendo que no lo hagáis No me habéis que más me pregunta Ten cuidado ¿Tú eres romántico? Yo creo que tú eres más romántico que yo ¿Quiere que sí? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Mira, coño, hablando de romántico ¡Ole! Me cago en la puta Ya es casual Muchas gracias Para mí Gente, verifica Os cuento que había un chaval O había un chaval con un ramo de flores ¿No se ha visto en la cámara? No se ha visto Ay, qué pena, tío No se ha visto porque justo se ha calentado esta Tengo que buscar aquí el buqueo porque Cada 30 minutos esto se para Porque se recalienta La mierda, tío Que esto lo único que sigue Oye, como el rejón Es bro Bueno, el rejón cada 30 segundos Por eso se va a arreglar cada 30 segundos ¡Ole! ¡Ole! Pero eso, que había un chaval con un ramo de flores Y hemos dicho el amigo ¿Cómo de coger el ramo de flores? Para mí, para mí ¿A ti alguna vez te han regalado un ramo de rosas o flores? Algunas flores sí me han regalado Pero me han regalado estas flores de mierda De la feria de San Fernando Pero esas no valen las de los chinos De un euro, de un euro, de un euro No, esas no Bueno, más que Tú has puesto voz de árabe, no es de chino Ya, es que yo no soy mitad de un acento que no sea el durmo ¿Sí o qué? Me sale natural el tronco Tendré antepasado de ahí No sé Bueno, yo cuando he ido a Turquía Bueno, Sevilla era Alanda, ¿no? Sí, pero eso de que la genética del pueblo español es árabe y tal es mentira, tío Pero eso para otra entrevista lo hablamos ¿Sí o qué? No tenemos nada que ver No tenemos nada que ver Vamos, el mirar la reconquista, etcétera Tenemos bastante poco que ver No tenemos nada que ver Tenemos muchísimo más que ver con el mundo iberoamericano que con cualquier marroquí Te digo, que siempre digo que Marroco es nuestro enemigo Pero la gente me llama exagerado Tío, a ver si hay alguien que le pase esto como me pasa a mí ¿El qué? A ti nunca te pasa que vas a un parking Y cuando vas a darle para sacar el ticket te da calambre, tío Pero porque tú tienes mucha energía, tío Yo creo que el problema es tuyo, macho Y hemos empezado en un parking y hemos terminado en un parking, ¿eh? Tú sabes que mi editor, que se llama Berto La primera entrevista que editó fue la tuya ¿En serio? Y ha sido como una de las... Bueno, ha sido la más vista, ¿sabes? ¿De tu programa? Del coche Ah, del coche, vale Sí, sí, sí Pero no de todas, tú tienes entrevistas más vistas Sí, tengo alguna entrevista con dos millones Muy vistas ¿La de dos millones a quién era? Bueno, de Bizarrap, el chaval este que sale con gafita y tal No aspiro a ganar a Bizarrap Así que no lo entiendo Guau, acabamos de viajar al futuro Bueno, esto es impresionante, ¿eh? ¿Dos, tres semanas? Hay que poner a la gente en antecedentes Y creo que, bueno, creo que es más que obvio El por qué hemos vuelto a quedar Ah, sí Se supone que, bueno, el día que estuvimos grabando Sí Era como el primer día de todo lo que estaba sucediendo en Valencia Sí Y nosotros lo teníamos como, bueno, está sucediendo algo en Valencia Y yo al día siguiente me iba Al día siguiente te iba Estábamos hablando de eso Y claro, se ha liado tanto y ha engurrido tantas cosas Que cuando íbamos a sacar la entrevista No pegaba No pegaba porque no era el momento Y que llegaste a sacar la entrevista en ese momento De tronca habría dicho a la gente ¿Ves cómo esto es un croma? El que está ahí en el coche con Mowgli Claro, claro Entonces Han ocurrido muchas cosas en estas dos semanas Entonces cuando ya ha pasado todo Lo de Valencia Íbamos a sacarlo Hemos dicho Si sacamos algo Y no hablamos de Valencia Ya, queda descontextualizado Claro, es como si, por ejemplo Como que no tiene sentido Hombre, es como Si la gente te ve el tatuaje ese que tienes De Steve Jobs en el brazo izquierdo Y no le das contexto Lo tienes que dar ahora mismo Antes de empezar a correr Lo que pasa es que tú eres un cabrón Porque no se ve No se ve por qué manca Pero bueno Nada, básicamente Oye, no es que yo te haya visto sin ropa Es que te la he levantado antes Y te he visto la careta ahí Que me la he levantado antes De Steve Jobs Para enseñármelo a dominarle Que te estás quedando fucker total He perdido 14 kilos Yo no me lo creo, tío Tienes ahora Claro, no es que te lo creas o no Es que lo dice la bácula Es que no es cuestión de opiniones No, no, que se te ve Que estás muy bien Que no es un bulo No es un fake news Digamos que no es un fake news Bueno, antes de contarte eso ¿Por qué todo lo que tú haces Son fake news y bulos, tío? Bueno, son fake news y bulos Para los medios de comunicación Todo lo que diga yo Todo lo que diga Pedro Werbaum Todo lo que diga Víctor de Wall Street Wolverine Todo lo que diga cualquier... El Vito, ¿no? Vito Quiles Todo lo que diga cualquier creador de contenido Con cierto tamaño en Internet Suele ser por lo general Un bulo para la más media española Que está subvencionada, etcétera Que es por lo que sigue gobernando en este país El puto PP y PSOE Porque tienen secuestros a millones de españoles Que solo se tragan la sexta televisión española Y los medios de mierda Tipo a veces el mundo, el país, la vanguardia O qué diario Claro, también pasa una cosa Que nadie va a decir Tío, vamos a quedar con el vice Vamos a... Vamos a hacer unas pruebas Vamos a verificar A ver si eso es verdad O sea, me refiero O una entrevista O sea, si es todo tan falso ¿Por qué no me hacen un puto debate? ¿Por qué ningún medio Después de casi un millón de votos Me ha quedado entrevista en televisión? Pues porque no se atreven, drongos Porque les pondría la cara roja Pero roja, roja Como ya tienen la cartera Roja impuesto Pues esto igual ¿Vale? ¡Gracias!